La mañana, seguimos aquí con Jorge Triana, Arturo Ávila, Gibran Ramírez. A ver, todo esto que nos cuentas, Arturo Ávila, sobre los contratos de Xochitl Galvez, los gastos excesivos de los comisionados, ¿tenía que derivar en desaparecer a la institución? ¿Y no castigar a los funcionarios? Por supuesto que sí, porque todos los comisionados eran cuotas de cuates. Es decir, respondían a intereses de partidos políticos. Si no, pues es bien sencillo. Pero varios de ellos salieron y ya eran diputados plurinominales del PAN y del PRI. Por ejemplo, mi paisana, María Elena Jaén, Pérez Jaén, perdón, acabó como comisionada e inmediatamente ya estaba en la legislatura del PAN, del Triana. Y no acabé. Te voy a entregar también documentos en donde el propio INAI registra un pago de mensajería simulado por un millón cuatrocientos mil pesos. Es decir, que no existía y que les pedían hasta el sesenta por ciento. ¿Y por qué no lo denunciaron? Ah, está denunciado, está en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y por qué no castigaron a los funcionarios? Porque ellos ya se van. No, ahí están ahorita. Y los que nos quedamos en el INAI, pues somos los ciudadanos sin el MINAI. Ahí está la Auditoría Superior de la Federación, hay casos abiertos, siguen investigándose. Esto no podía seguir, era una corruptela. Yo entiendo que para Triana, pues se estén diciendo, pues ya se nos fueron los privilegios. Yo lo entiendo, pues, porque ellos son de esa parte, así fue, pues. El único privilegio que tengo es el de tener su amistad, queridos amigos, el único privilegio que tengo. Yo no tengo privilegios, no he tenido de nada, dejen de estar diciendo tonterías. A ver, vamos por partes, como diría, como diría Jack el Destripador. León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, ese personaje siniestro, 600 millones de pesos de contratos con el IMSS, vendió ventiladores, vendió ventiladores, respiradores al IMSS en pleno pico de pandemia. ¿Por qué no desaparecen al IMSS, mi estimado Arturo? Número, número dos. Cuotas y cuates. Rafael Luna, comisionado del INAI, cuota de Morena en el Senado. Julieta, ¿cómo se apellida? Del Río. Cuota de Morena, con nombre y apellido. Es más, aquí vamos a algo muy interesante. De madrugada y con alianza PRI-Morena, Senado elige nuevos comisionados del INAI. ¿Qué hubo le? Nota del año 2018, febrero del 2018, del proceso. Eso, no puedes acusar y hacer lo que vas a decir que no, que está truqueada. Porque, ¿sabes quién la firma? Genaro Villamil. Genaro Villamil dice que el PRI de Peña Nieto se pasó el chicle con Morena. Nada raro en esa legislatura. Yo estuve ahí, ¿no? Para, para, a espaldas, a espaldas de MC, a espaldas del PRD, a espaldas del PAN, para repartirse los comisionados del INAI, a los cuales ustedes hoy detestan y acusan que son cuotas de partidos. Es decir, de ustedes mismos, ¿sí? Para darse contratos a ustedes mismos. Pero como siempre han hecho lo mismo desde que empezó el gobierno de López Obrador. Quieren bajar un coco de una palmera y en lugar de trepar la palmera para bajarlo, talan la palmera y luego siembran una que se llama Morena, casualmente. Lo que quieren es que no haya transparencia para taparse sus corruptelas, punto. A ver, Gibran. Mira, la verdad creo que no estamos hablando del tema. De acuerdo. No ha habido planteamientos de cómo resolver lo que dice Arturo de la corrupción, pero al mismo tiempo mantener la transparencia. Han dicho que van a mantener. Es que no existe una propuesta. No existe una propuesta. Dicen que se va a mantener la función en función pública y en auditoría superior de la federación. Pero ahí nos topamos con el otro problema de que quién audita el auditor. Hay una mafia de auditores en el país, algunos cuantos despachos que entran y salen de la iniciativa privada y del gobierno y que se dedican a hacer libros blancos. Una de las cosas que te dicen para venderte sus servicios es, yo si los hice a Moreno Valle y mira que limpio salió, te lo puede presumir 10 despachos, quién sabe cuál se los habrá hecho, o sí los 10. Y eso nos hace muy difícil generar un diseño institucional que debería ser de vigilancia cruzada. Pero si no hay NAYA autónomo, ¿quién puede vigilar a esos otros órganos? Lo ideal de los organismos autónomos es, claro, que no existieran. Pero porque el Estado tuviera ya las capacidades y el servicio profesional de carrera blindado para realizar esas funciones. No lo tenemos. Ahora, ¿cómo justifican, digamos, el INAI corrupción? Va, que sí hay. O sea, tampoco digamos que todo era limpio y transparente. No, para nada. Ha habido un montón de abusos de veras de gasto del dinero público. Por eso la sociedad está enojada y no defiende a estos organismos ni otras instituciones. En fin. ¿Cómo justifican que el Coneval ya no lo quieran ahí? ¿Por qué? Ahí no es corrupción. Pues a mí me queda claro que hay funciones que dependen de la Administración Pública Federal. Y van a redistribuirse. Y es lo que hemos venido planteando. ¿Pero cuándo se van a ahorrar? Bien poquito. Olvídate del ahorro. Es un trabajo de fortalecimiento institucional. Te voy a dar un ejemplo que me parece fundamental y que mata cualquier argumento que puedan poner sobre la mesa. De organismos autónomos, existen en 61 países. De hecho, lo presenté en mi discurso en la tribuna. De los cuales solamente 11 son desagregados al Poder Ejecutivo. Solamente 11. Y estamos hablando de países como Suecia, si no me estoy equivocando, como Dinamarca, que los tienen agregados al Poder Ejecutivo. Es decir, esta idea y esta narrativa que genera la oposición, bien ruidosa siempre, buenos para amplificar. Sí, muy, muy ruidosos. Y en esa lógica de amplificación dicen muchas mentiras. Yo he venido repitiendo que la semana antepasada decían una mentira cada 15 segundos. La pasada, una mentira cada 10 segundos. Hoy, cada 5 segundos. ¿Cuántas llevan? Cronometrada. Es increíble. ¿Cuántas llevan? Hoy muchas. Pues decir que los órganos autónomos van a quitar la transparencia no es cierto. Para empezar, la Plataforma Nacional de Transparencia preexiste. Va a existir. Los datos van a estar protegidos. Van a ser parte de la Secretaría de Buen Gobierno. Ah, pero eso no lo dicen. No, yo sí lo digo. Van a ser parte de un nuevo ente burocrático que van a crear, que es esa cosa llamada Secretaría de Buen Gobierno, cuyo nombramiento del titular va a depender del propio gobierno. Es decir, el gobierno va a fiscalizar al gobierno. Perro no come perro, mi estimado Arturo. Necesitamos órganos constitucionales autónomos para que el órgano constitucional autónomo prevalezca independientemente del partido que gobierne y vigile el actuar del gobierno. Los órganos constitucionales tienen un caliz eminentemente técnico aquí y en China. Lo que no dices de lo que acabas de comentar es una cosa. Por supuesto que los órganos constitucionales autónomos en todo el planeta Tierra están adscritos al Ejecutivo. Por supuesto que sí. Pero pueden estar adscritos como órgano desconcentrado o como órgano descentralizado. Puede ser cualquiera de las dos. No, la información que tengo es que solamente 11 no son parte del Ejecutivo. Siempre son parte del Ejecutivo. Lo que varía es el nivel de autonomía que tienen. Y aquí tienen autonomía constitucional. Pues qué mal que no la tengan. En una democracia moderna tiene que haber órganos. Por ejemplo, la UNAM no es un constitucional autónomo. Pero tiene autonomía plena. Pero tiene autonomía plena. Técnica de gestión financiera, etcétera. Sí existe. Entonces aquí, yo nada más quiero concluir con esta parte. Lo mismo sucede con el Coneval. Quien evalúa las políticas sociales del gobierno no puede ser el gobierno. O sea, Pepito, el alumno, no puede ser quien se califique su propio examen porque siempre va a sacar 10, Arturo. Eso es lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, con las cifras de seguridad y con el Secretariado Técnico de Seguridad Pública. Se están poniendo 10 en el examen cuando saben que están reprobados porque perro no come perro. El INAI es un órgano constitucional autónomo porque tiene que ser alguien externo quien evalúa el nivel de transparencia del gobierno. No puede ser el mismo gobierno porque perro no come perro. Gibran. La verdad creo que en este, como en tantos otros temas, con todas las reformas que se han hecho al inicio de este gobierno, le estamos subiendo el volumen a la voz y le estamos bajando el nivel a los argumentos. Pues todo esto, la verdad, es que tiene detalles muy sofisticados que ni siquiera estamos viendo. Y por ganar la retórica pensando en las próximas elecciones, no estamos teniendo esa discusión. Por ejemplo, Arturo, lo que nos dice de los países nórdicos, pues es cierto, pero tienen un desarrollo estatal mucho más grande. Y hay una historia de Charles Steele muy buena de cómo se construyeron los estados a lo largo del tiempo. Desde los vikingos tenían intercambios parlamentarios, pues. Es una situación muy distinta a la construcción de las instituciones aquí, desde el virreinato. Entonces, estos temas que son de Estado, no los podemos reducir a esa retórica. Si quisiéramos hacer eso, entonces yo tendría que estar hablando de los 900 contratos de asignación directa en el Felipe Ángeles, o del facturero en Pemex al que le entregaron miles de millones de pesos y no tuvo ni entregables ni gastos. Y aquí nos ponemos todos a aventar cifras y descubrimos, ¡guau!, que México es corrupto. Y no avanzamos nada. Pensamos en elecciones y se acabó cualquier posibilidad de intercambio. Me quedan dos minutos, si podemos, en 30 segundos, 35 segundos cada uno. ¿Qué ves en el futuro, Jorge, respecto al régimen que se está construyendo? ¿Cómo lo ves? Porque no hay quien dice que dictador, que autoritario, que hegemónico, etcétera. ¿Cómo lo podríamos describir? No, por supuesto que no hay dictadura en este país. O sea, en este momento no hay dictadura. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Pero sí hay un régimen con un caliz autoritario, con unas ansias de concentración desmedida del poder en el poder ejecutivo impresionantes. Esto está completamente comprobado con la destrucción de los contrapesos, órganos constitucionales autónomos, el tripulamiento, si se me permite el término, del poder judicial a través de una reforma. Y bueno, pues el empoderamiento por el poder mismo de la presidenta de la república, que por supuesto ocupa un cargo que es en turno y que es temporal y es efímero. ¿Qué tal si mañana o pasado mañana no llega una persona aún más autoritaria que le dé mal uso a todas estas reformas? ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque las personas cambian, las instituciones se quedan, y es lo que no entienden. Porque el largo plazo para Morena y para sus aliados dura como un minuto con 30 segundos. Gibra. Nos subimos a un barco que no sabemos a dónde va a llegar. Puede tener consecuencias imprevisibles los cambios que se han hecho. Y pienso que sobre todo la colonización del poder judicial, pero aquello que se llama supremacía constitucional, que no es otra cosa que supremacía del poder legislativo. Ahí por accidente llegamos a un parlamentarismo en unos años, no sabemos. No sabemos dónde vaya a acabar. Lo que sí sabemos es que en este momento tenemos quizá una democracia, pero no constitucional. Y yo sí veo rasgos de autocracia, y como hemos hablado antes, de lo que Carl Schmitt llama dictadura soberana, que es tomar decisiones para cambiar todo pasando por encima de los controles constitucionales. Gibran, gracias. Gracias, Arturo. Qué gusto verte, Jorge, de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias a... Me reganas unos segundos la próxima semana para terminar, querida amiga. ¿Qué quieres decir? Pues la conclusión mía, ¿no? Si no nos da tiempo la que sigue. Claro, Arturo. Casi me dejas fuera. Bueno, aguántame, no te vayas. Muy... Bueno, aguántame, no te vayas.